Hola. Bienvenido. En esta demostración conocerá el procedimiento necesario para inscribirse como vendedor y de esta manera rematar sus lotes de ganado en TVGAN Remates. El objetivo general del curso es conocer el procedimiento de inscripción y remate de ganado para el vendedor. TVGAN Remates, nace de la alianza entre FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos, Gremio Cúpula de la Ganadería Colombiana y TV Agro, el único canal de televisión especializado en el sector rural en Colombia y la comercializadora y promotora ganadera Asocebu, entidad con gran experiencia en la realización de remates presenciales, que desempeñará la función de operador de TVGAN Remates. TVGAN Remates es un programa de televisión que se transmite a través del canal TV Agro, con el objeto de ofrecer para remate ganado de cualquier especie sin tener que desplazar los animales de su finca. Conozca por esta demostración la manera como debe realizar el procedimiento de venta. Recuerde, señor vendedor, si usted necesita vender con mayor facilidad su ganado de cualquier especie, este es el lugar adecuado. Bienvenido a TVGAN Remates. Para TVGAN Remates es un placer guiarlo en el proceso de inscripción como vendedor y en los procedimientos para el remate de su ganado. Hay cuatro momentos en todo el proceso. El primero es el de inscripción, que consiste en realizar su vinculación a TVGAN Remates en calidad de vendedor. El segundo momento es el de la preparación del remate o pre-remate, en el que se realiza el muestreo sanitario a los lotes de ganado, se genera una visita técnica de inspección, se aprueba el lote, se graba, se identifica, se pesa y se pacta el precio base para el remate. El tercer momento es el remate, el día y hora programada para emisión a través del canal TV Agro, de acuerdo con los procedimientos establecidos para los vendedores. El cuarto momento tiene que ver con las actividades del pozo remate, relacionadas con los procesos de pago y entrega de los lotes al comprador. Para realizar el proceso de inscripción es necesario que descargue el formulario desde los sitios en Internet que se reseñan a continuación. Cuando complete el formulario de inscripción, debe enviarlo al correo electrónico, operadorremates.com.co, o por correo certificado, calle 119, 61, oficina 606 en Bogotá. Con base en el formulario recibido se realizará un estudio de la solicitud cuyo resultado se le informará por correo electrónico o certificado. Luego de aprobada su inscripción, se enviará el contrato como vendedor, el cual debe ser firmado y autenticado, con posterioridad a la realización de la visita técnica. También usted deberá solicitar, los exámenes sanitarios necesarios, de los lotes que entrarán en remate, según las resoluciones emitidas por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Esta documentación debe ser enviada, a la comercializadora Socebu, a la calle 100, número 19, 61, oficina 606 en Bogotá. Recuerde, los resultados de los exámenes sanitarios, para cada animal, deberán ser recibidos por la comercializadora Socebu, antes de la visita técnica. Cerciores es y, la documentación ha llegado de manera oportuna. El técnico designado se presentará en su finca, el día y hora concertados previamente con el operador del remate, para realizar las siguientes actividades. Verificación en cuanto a las condiciones generales de cada animal y homogeneidad del lote. Identificación oficial de acuerdo con las normas vigentes. Grabación de los lotes en video. Pesaje de los animales. Levantamiento del acta de la visita firmada por el técnico y la persona encargada de atenderlo en su finca. A partir del informe de visita se pactará el precio base de los lotes a rematar y se procederá a la legalización del contrato. El contrato debe ser firmado, autenticado y enviado al operador del remate. Calle 119, 61 Oficina 606 Bogotá, antes de la realización del remate. Tenga en cuenta lo siguiente. Si el contrato no es recibido dos días antes de la realización del remate, los lotes ofrecidos por usted no serán incluidos en la emisión del programa. Si durante la visita técnica, la totalidad del lote ofrecido es rechazado por el técnico encargado de Tevegan Remates, los costos que genera la visita deberán ser asumidos por usted. Durante emisión del remate, y de acuerdo a los procedimientos establecidos, se adjudicará el lote al interesado, y usted será contactado para comunicarle, que su lote o lotes fueron vendidos y el precio establecido. Una vez notificado sobre los compradores y precios de colocación de sus lotes, usted deberá tramitar los documentos oficiales para entrega, movilización, y comercialización de los animales. El comprador realizará el pago al día siguiente de haber rematado el lote. Tevegan Remates cancelará el lote al vendedor a más tardar a los ocho días de la emisión del remate. Una vez realizado el pago por parte del comprador, se le informará al vendedor que podrá entregar los lotes rematados, previa entrega del recibo paz y salvo, entregado por el operador del remate. Recuerde, el transporte del ganado a su nuevo destino, es por cuenta del comprador. Esperamos que su venta a través de Tevegan Remates sea exitosa. Si tiene alguna duda, comuníquese, con las personas cuyos datos de contacto aparecen en la pantalla. Lo invitamos a ser parte de este novedoso, fácil y efectivo instrumento de comercialización de ganado. En Tevegan Remates estamos para servirle. Muchas gracias.